Permiso concebido, se le hace llamado a la señora señorita Vilma Blancas, a personarse al escenario, Vilma Blancas, urgente, por favor, listo Ahora sí, van retornando Música 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos! aplausos señoras y señores para el batallón de infantería Juan Velasco Alvarado 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 ...nacional, demostrado, marcialidad, ritmo y cadencia, jóvenes que actualmente brindan el servicio militar, impecable Juan Velasco Alvarado y Amomarca, a Jutinazón, el Estado Mayor, con la pista del file. Saludos a las autoridades y al respetable público. También la pista de Chile, los oficiales de mayo 1940, ahí tenemos quienes descendieron la soberanía nacional en Falesopatilla. Eso es marcialidad, eso es preparación del batallón de infantería Juan Velasco Alvarado, la llegada de Jesús a Jerusalén. Escena religiosa, con la llegada de Jesús a Jerusalén. ¡Gracias! 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 Jesús cargando pues la cruz pesada, haciendo trajerado su mente, por la salvación de la humanidad. Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. Ahí, despejándoles de la búsqueda de Jesús para ser crucificado. Escena religiosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven a la baroma! ¡Ven a la baroma! ¡Ah, ahí está! ¡Ahí nomás! ¿Estás buscando? ¿Por qué? ¡Por la baroma! ¡Vamos, señoras y señores! ¡La resurrección de San Luis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ahí es un gran lugar! ¡El segundo lugar! ¡Légamos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Esa pistola! ¡Aplausos señoras y señores! ¡Para el batallón de infantería Juan Velasco Alvarado! ¡Aplausos señoras y señores! ¡Aplausos señoras y señores! ¡Aplausos señoras y señores! ¡Muchas gracias! 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 Altamente preparados para defender nuestra soberanía nacional contra cualquier invasión del enemigo. Ese es el batallón de Infantilidad con el escolarado, con el lleno de la prueba de valor. ¡Vengan los aplausos, señores y señores! 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 ¡A ritmo de la Plana Mayor! ¡Eso es el Batallón de Infantería Fondelesco Alvarado! ¡Fue los muchachos agarridos actualmente en actividad! ¡Listos y prestos para defender la soberanía nacional! ¡La escena militar del Batallón de Infantería Fondelesco Alvarado! ¡Bravos soldados! ¡Hoy en la pista donde decide el Estadio Comunal del Centro Polar Llanamarca! ¡El Ejército Peruano es un tanque listo para salir al ataque ante cualquier invasor! ¡El Ejército Peruano! ¡Hoy en el Estadio Comunal del Centro Polar Llanamarca! ¡Eso es la escena militar del Batallón de Infantería Fondelesco Alvarado! ¡Es así señoras y señores! ¡Con la escena militar! ¡El Batallón de Infantería Fondelesco Alvarado! ¡Los tanques! ¡El Ejército Peruano! ¡Y los agarridos soldados! ¡Altamente preparados! ¡La Flana Mayor! ¡Integrada por centenares de músicos profesionales! ¡Que hoy se dieron cita al escenario deportivo del Centro Polar Llanamarca! ¡Para integrarse pues al Batallón de Infantería Fondelesco Alvarado! ¡Eso es Chetobarca! ¡Eso es Fondelesco Alvarado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Asíausos cables! ¡Es de la banda Fondelesco Alvarado de Infantería Fondelesco Cohh! ¡Con alerta! ¡Con el director! ¡Con el profesional! ¡Darubín! ¡Darruíidosorio! ¡Eso es la banda Fondelesco Alvarado de Infantería Fondelesco Alvarado de Infantería Fondelesco Alvarado! ¡C dessert! ¡Para primer! La Semana Santa en el Valle de Llanamarca, señores y señoras. En este momento se acercan los rancheros totalmente uniformados. Así se vive en la Semana Santa con la banda Juan Velasco Alvarado de Llanamarca. ¿Cómo no aplaudirle a la banda, señores? Con el mando Darwin, Darwin Osorio y Adelie. Totalmente uniformados los profesionales. Así es, damas y caballeros. Ahí vienen los rancheros. Goza, 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 goza. Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto. Eso sí, eso no, eso sí, eso no. Así es, damas y caballeros. Así se vive en el centro poblado de Llanamarca. Con la banda Juan Velasco Alvarado. ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Veo a ver! ¡Va a ver! Hola, hola, hola. Es así, los chuchos. Eso sí, eso sí, al compás de la banda. Eso sí. Hola, hola, hola. Eso es el batallón de infantería Fondalés Colorado. Ay, 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 hola, 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 hola. Ahí también vienen las cositas ricas. Ay, 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 las cositas ricas. Qué bonito. Esas cositas ricas. Gocha, gocha, gocha. Al compás, al ritmo de la banda de músicos, integrado por músicos profesionales. Esto es el batallón de infantería Fondalés Colorado. Venga los aplausos, señoras y señores, para despedirnos hasta el próximo año. A las cositas ricas. Eso. Ahí, las cositas ricas. A continuación, los rancheros, los pepones. Al frente del estrado, las cositas ricas. A continuación, los rancheros, los pepones. Y no el cestir, claro que sí. Ahora, gocha, 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 chuncho. Gocha pepones. Vayan los rancheros. Los pepones. Eso. Gocha, 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 gocha. Gocha pepones. Es así, señoras y señores. Atención, se ha estradeado una niña de dos años. Y hay una niña que se llama... Milagros, Barzola, Barzola. La niña se encuentra aquí en escenario, su mamá. Y la niña, Milagros, Barzola, Barzola, en escenario. Y aparte, se ha estradeado una niña de dos años. Y por ahí está llorando. Trégalo al escenario. ¡Ay, los pepones! ¡Vámonos, los pepones! Demostrando arte y culinario. Los pepones. Claro que sí, no insistir. ¡Vámonos, pepones! Al ritmo y compás de la gran banda de músicos del batallón de infantería Juan Velasca Alvarado. Músicos profesionales. ¡Eso pepones! ¡Cosa, coxa! ¡Cosa, coxa! ¡Pepones! ¡Pepones! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se pepones! ¡Sus vueltas! ¡Sus vueltas! ¡Sus vueltas pepones! ¡Claro que sí! El batallón de infantería Juan Velasca Alvarado cerrando con broche de oro este gran certamen del desfile cívico, militar, folclórico y religioso por Semana Santa 2019 en Llanamarca. Así es, señoras y señores. También en la pista de desfile los chantecos ¡Adiós casa, adiós puerta, adiós ventana! ¡Los chantecos! Demostrando arte y culinario los chantecos al compás y ritmo por las melodías de la Plana Mayor del batallón de infantería Juan Velasca Alvarado. Bajo la batuta del músico profesional Laderly Garzola Esteban y la dirección del profesional Darwin Osorio Esteban. Eso es la Plana Mayor del batallón de infantería Juan Velasca Alvarado con sede, por supuesto en el centro Polar de Llanamarca. Ahí están los chantecos ¡Adiós puerta, adiós ventana! ¡Adiós casa! ¡Coya, coya! ¡Coya, chanteco! ¡Coya, coya! ¡Coya, chanteco! Eso es los chantecos la agrupación la agrupación de rancheros de los chantecos al ritmo de las hermosísimas melodías que interpreta la Plana Mayor del batallón de infantería. Músicos profesionales que deleitan que deleitan pasan los rancheros pasan los chantecos bajo la batuta del presidente Adelí Garzola Esteban bajo la conducción músico profesional Darvin Osorio Esteban Plana Mayor integrado por músicos profesionales gustoso de saludarlos a todos ellos reconocidos en el centro Polar de Llanamarca y a nivel nacional y mundial por el arte que cultivan músicos profesionales claro que sí egresados en el Instituto Superior de Formación Artística con sede en nuestro distrito de Acoya a continuación los simpáticos del valle ellos simpáticos del valle correctamente uniformados ay, ay, ay para bailar sí, para gozar sí, estos simpáticos ahora se acaba este gran certamen cerrando con broche de oro con su participación los simpáticos del valle qué bonito ellos, ellos simpáticos ahí la simpática Iolina la simpática Lerida la simpática rica el simpático Cricornero está por ahí sí, claro que sí y todos estas simpáticas qué bonito así es señoras y señores brindar los aplausos por la magnífica presentación del batallón de infantilidad Juan Velasco Alvaro acompañado acompañado por la plana mayor por la banda de músicos integrado por músicos profesionales vengan los aplausos ovacionamos la gran despedida cerrando con broche de oro a este gran escenario a presentar el gran serpano por el señor de Santa en Chinoverca desde el barco de Nueva York integrado con músicos venezolanos se les pide de la pista lo les pide y señoras y señores y el público de la ciudad con los santos hasta el próximo año y señoras y señores muchísimas gracias el mayor infantería abrojece a todo el público presente muchas gracias a la trompa al batallón de infantería Juan Velasco Alvaro y Edomarco muchas gracias hasta el próximo año